Dicen de mí que me estás haciendo mal, incluso empiezo ya a dudar Pero me besas y vuelvo a ser la presa de tu boca La roca, tu boca, esa es mi verdad donde comienzo a perder mi libertad Y despierto en el musgo de tu piel, inevitablemente fiel Dicen de mí que sin ti soy natural y que llegas tú y vuelvo a cambiar Y mi alegría y mi coquetería se van Dicen de mí que he olvidado ya volar y sé que dicen la verdad Y que me importa, siempre volveré al refugio de tu boca Tu boca, esa es mi verdad donde comienzo a perder mi libertad Y despierto en el musgo de tu piel, inevitablemente fiel Y es que tu boca es el túnel del amor que desenfoca en un río de calor Cuando vuelvo, soy parte de tu ser, no hay más camino que tu piel Y despierto en el musgo de tu piel, inevitablemente fiel Y despierto en el musgo de tu piel, inevitablemente fiel Y si no, que tu piel